Y la verdad es que hay, interesante, hay tantos emprendimientos acá en Bolivia, en nuestra ciudad, que sin duda nos llena de mucha alegría y mucha satisfacción poder abrir este espacio para presentarlos. Hoy vamos a darle la bienvenida a Félix Miguel Angulo Subieta. Él es el emprendedor que ha llevado adelante esta marca que se denomina Sello Verde La Paz. Él nos va a contar de qué se trata, es algo realmente muy, muy interesante, así que se los recomiendo, no se lo pierdan. Bueno, qué gusto, ¿te dicen más Félix o te dicen Miguel? Félix, Félix. Félix, oye, qué gusto Félix, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Un gusto estar acá. Bueno, el día de hoy estamos exponiendo un poco del trabajo que hacemos con Sello Verde La Paz, que es un nuevo emprendimiento que nació con las tecnologías de Cruz Verde La Paz, que es un emprendimiento con el que trabajábamos, con huertos urbanos, con talleres, con instalación de tecnologías para producir alimentos en la ciudad. ¿Alimentos en la ciudad? Sí, efectivamente. Realmente estamos interesados en traer la agricultura de vuelta a la ciudad porque ese es el futuro de las ciudades, ¿no? Entonces queremos que las ciudades se preparen para los próximos años y puedan producir sus propios alimentos con tecnologías dentro de la ciudad. Cuando tú dices dentro de la ciudad, ¿te estás refiriendo, por ejemplo, a horticultura o agricultura familiar, por ejemplo? Primeramente, sí, estamos dando talleres de agricultura familiar, que la gente aprenda y se familiarice con este tipo de producciones en la ciudad, pero posteriormente ahora ya estamos en la parte comercial también, estamos interesados en que este tipo de tecnologías también se aplique para generar economía. Excelente. O sea, para que alguien pueda, por ejemplo, montar una microempresa, ¿no es cierto?, o algo así, o ¿cuál sería el sentido? Sí, efectivamente, uno puede instalar estas tecnologías en la ciudad en un ambiente que tenga desocupado y empezar a producir alimentos ya sea para su consumo o también para ya comercializarlo en la ciudad. Correcto. Entonces, la tarea que hacen ustedes es, por un lado, formar recursos humanos, ¿no es cierto?, decirle a la gente cómo se produce, cómo se trabaja, desde la A hasta la Z, me imagino, ¿no es cierto?, deben ser cursos muy interesantes donde la gente aprende todo, a familiarizarse con las semillas, los productos, los procesos, etc. ¿Es lo único que hacen o también ustedes producen paralelamente al otro? Bueno, con un emprendimiento estamos trabajando junto a fundaciones, por ejemplo, Fundación Alternativas y el Huerto La Cauta, pues ahí damos talleres presenciales a las personas interesadas en este tipo de producciones, de comercialización de huertos urbanos. Y ya con Sello Verde La Paz ya estamos comercializando lo que son los hongos comestibles, que son, bueno, estas tienen propiedades medicinales incluso, ¿no? Los podemos poner ahí nomás. Claro que sí. Ahí lo ponemos, nuestro compañero camarógrafo va a entrar para mostrar justamente. Esto es, tienen ustedes varios productos, ¿sí?, pero el producto estrella son estos hongos. Efectivamente, el producto que más comercializamos y que tratamos de llevar a los restaurantes y a otros interesados, son los hongos comestibles, que son un sustituto a la carne, entonces también tiene un impacto ambiental muy positivo, ¿no? Correcto. Son estos hongos grandotes. ¿Son los famosos champiñones o no necesariamente? Este es el ostra, es otra variedad. El champiñón se produce con desechos de animales, ¿no?, desechos de vaca. Esto, en cambio, lo producimos con desechos de madera y de borra de café de las cafeterías. Entonces, es parte de la economía circular, recolectar desechos y volverlos a utilizar, en este caso, para producir alimentos. Buenísimo. Ahí están viendo justamente ahorita en pantalla, este es más o menos el promedio, el tamaño que tienen los hongos. ¿Llegan hasta este tamaño o crecen un poco más? Dependiendo. ¿O este es muy grande, digamos, frente a los otros? Este es más grande de lo normal. Ya. Los otros tienen un tamaño más mediano, dependiendo qué cosecha tengamos, ¿no? Y tratamos de mantener ese tamaño porque muchas personas nos piden los grandes, otros nos piden solo los chiquitos también, ¿no? Correcto. Y así como está, por ejemplo, tú lo vendes. Ahorita, por ejemplo, este está listo para la venta, digamos. Así lo sacas a la venta. Los empaquetamos juntos y tratamos de formar 200 gramos de bandejitas, bandejas de 200 gramos, y eso lo empezamos a comercializar. Y para los restaurantes también tenemos precios especiales ya por kilo, ¿no? Nosotros producimos cada semana, entonces también a los restaurantes les interesa eso. Buenísimo. ¿Cómo se prepara esto, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Quizás mucha gente ya esté familiarizada y diga, esto sirve para esto, para esto. Pero para quien no conoce, ¿no es cierto? Por ahí de pronto está viendo, después de mucho tiempo, la posibilidad de acceder a este tipo de verdura. No sé porque es una verdura, ¿verdad? ¿O qué sería? Llega a ser un hongo, entonces es algo diferente. Así nomás, hongo. No es una verdura, es un hongo. No es ni animal ni verdura, entonces es algo exótico, algo nuevo todavía en nuestro medio. Fantástico. Pero es un sustituto a la carne porque tiene 40% de proteína, casi igual que el pescado, ¿no? Entonces eso nos permite que muchas personas que tengan que reducir el consumo de carne puedan optar por esta nueva opción y de paso es medicinal, tiene refuerza el sistema inmune, antivirales y antibacteriales. Entonces es una carne medicinal prácticamente. Oye, fantástico. ¿Y cómo se prepara, por ejemplo? A ver, alguna idea. Tú te compras una bandeja, por ejemplo, este es el más grande, decías, ¿no? Este rompe un poco el molde, digamos, habitual. Estas bandejitas son las que tú dices que son de 200 gramos. ¿De verdad? Sí, todas son de 200 gramos, pero justamente a veces cuando es un hongo bastante grande ocupa todo el espacio y el peso, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta, a ver, vamos a suponer esta, no sé si podemos mostrarla. ¿Se puede abrir? Sí, sí. La vamos a abrir para justamente mostrar. Yo quisiera que, a ver si tú me ayudas, que puedas abrirla para justamente mostrar y explicarle un poquito a la gente. No sé si es parte también de la tarea que ustedes hacen, recetas, ¿no? ¿Cómo se prepara esto? ¿Verdad? ¿Para qué sirve este hongo? Miren. Bueno, esta es una variedad rosada y esta es otra cafecita. Bueno, estos son como pedazos de carne. Entonces, lo que se hace básicamente es tratarlo como carne, se lo refrigera para mantenerlo fresco y se lo frita con un poco de aceite o se lo puede saltear con otras verduras. Se le sazona y dependiendo el sazón ya se logra un sabor. Unos lo hacen parecer a la carne de pollo empanizado, otros más a comida de mar, ¿no? Dependiendo cómo lo están sazonando, otros tratan de imitar a la carne y hacer recetas con vino. Entonces, hay una infinidad de recetas que se puede hacer. Pero lo que más llama la atención son esas propiedades medicinales que tiene y a la vez las propiedades de proteína que sustituye la carne. Entonces, son dos en uno. Correcto. Claro, el problema de la carne es el colesterol, ¿no? El colesterol, las grasas extras. Las grasas extras. Que estos productos, que estos hongos no tienen esos problemas. Tienen las grasas naturales, aparte de tener gran contenido de proteína. Entonces, eso lo convierte prácticamente en un tipo de carne. De acuerdo. Oye, me cuesta entender esto, ¿no? La verdad es que es sorprendente. O sea, esto agarras como si fuese un pedazo de carne de res y listo, ya está. No tienes que procesarlo, no tienes que someterlo a ningún procedimiento. Nada, nada, listo. Para nada. Lo mantenemos siempre refrigerado para que, como es un producto fresco, llega el cliente y el cliente lo que hace es fritarlo como carne. Y ya hay bastantes chefs, restaurantes que se dedican a justamente hacer recetas exóticas y nuevas con esto. A veces para hacerlo parecer a la carne y otras veces para hacer nuevos sabores. Para, de pronto, acompañar a la carne también, ¿por qué no? También, claro que sí. Sería una de las alternativas. Buenísimo. Ahí está, entonces. ¿Cómo se los pide estos hongos? ¿Cómo se los llama? Así como hongo, ¿qué variedad sería? Ese es el hongo ostra. Por el parecido que tiene la parte de abajo que vemos que es como una ostrita de mar. Ya. Y, bueno, nos pueden, también estamos en las redes sociales como Sello Verde La Paz. Ahí nos hacen los pedidos. Nosotros hacemos el delivery en el centro Sopocachi San Miguel de manera gratuita. Ya. Entonces nos pueden llamar y les hacemos las entregas sin problema. Correcto. Esta es una faceta, diríamos. Esta es justamente la parte, diríamos, comercial que trabaja con Sello Verde, ¿no? Ese es el nombre comercial. Pero, como Cruz Verde, ustedes están trabajando en la posibilidad de que la gente aprenda también a producir sus propios hongos. Esa es la idea, ¿o no? Efectivamente, damos talleres de hongos, pero también con Cruz Verde hacemos otras instalaciones de otras tecnologías para producir justamente lechugas hidropónicas o estos tomates aeropónicos. Entonces son una mezcla de un sistema donde estos tomates crecen con el vapor de aire y nutrientes. No tierra. No tierra. Entonces están colgando en un segundo piso y aprovechamos espacios desperdiciados para justamente producir todavía más alimentos en pequeños espacios. Esta lechuguita, esta es hidropónica, dices tú. Hidropónica, solo con agua, sin tierra. Entonces son nuevas tecnologías que ya se están usando para producir el doble de alimentos en el mismo espacio. Entonces estamos enseñando este tipo de tecnologías, conjunto a las fundaciones, el huerto La Cauta. Damos estos espacios para justamente empezar a familiarizar a la gente con tecnologías nuevas para que a futuro tengan emprendimientos o por lo menos tengan seguridad alimentaria en sus casas y familia. ¿Qué espacio necesitaría yo, por ejemplo, para tener un cultivo hidropónico de lechuga? Que hay también hidropónico, tomate de hidropónico también, ¿no es cierto? Sí, 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 tomate hidropónico. Sí. ¿Qué espacio necesitaríamos, más o menos? Actualmente las lechugas, 150 lechugas y 20 plantas de tomates están en 9 metros cuadrados. Entonces es 3 por 3 nada más. ¿En un ambiente de 3 por 3 cuánto dijiste? 150 lechugas y 20 plantas de tomate. Eso es lo que tenemos en 3 por 3. Entonces realmente un espacio pequeño, es un poquito más grande que esta mesa, un cuadrado grande, ¿no? Y ahí tenemos los tubos, las bombas de agua y todo funciona de manera automática, ¿no? Con el celular activamos las bombas, justamente ahí están los videos, pueden observarlos. Este sería aeropónico. Este ya es el tomate aeropónico porque no tiene, lo que tiene es vapor de agua, ¿no? Y ahí están las lechuguitas, que bueno, son hidropónicas sin tierra y está en el cuarto de los hongos también, que es un cuarto oscuro donde también producimos este cultivo. ¿Esto es hidropónico también el hongo? El hongo no, el hongo ya sería un cultivo más moderno, pero usando las características clásicas orgánicas. Es todo 100% orgánico en el caso de los hongos. En el caso de los tomates sí usamos la hidroponía que requiere algunas sales, algunos compuestos, pero no usamos ningún veneno sobre nuestros productos, ningún fungicida. Entonces es seguro para el consumo, que es lo que nos interesa. Buenísimo, miren, qué interesante. Ahí está la alternativa. Quisiera que te vuelvas con las imágenes acá en la mesa, porque les cuento que, lo decía recién nuestro amigo Félix, la base, diríamos, para el tema de los hongos no es lo que tú decías, ¿no es cierto? No es el excremento de los animales, como en el caso de los champiñones, sino aquí más bien son desechos, ¿qué serían? Vegetales. ¿Desechos orgánicos? Sí, orgánicos. Orgánicos. En este caso, igual que en vez de usar desechos de vaca orgánico, nosotros usamos algo un poco más limpio, que serían lo que es la borra de café y la viruta de madera. La borra de café, miren, eso que están viendo ahorita, esa bolsita, es lo que descartan las cafeterías. Es decir, elaboran el producto y estos materiales los botan a la basura. Efectivamente, eso es desechado. Lo que nosotros hemos hecho es justamente contactarnos, en este caso, esta borra de café es de típica, pero también estamos recolectando de otros lados, de amanita café, de la hormiga barista, que son otros emprendedores que trabajan con café y nos pueden estar dotando de este tipo de borras para producir cada vez más hongos. ¿Para qué te sirve la borra? Es como, en vez de tierra, digamos, tú utilizas esto. Claro, hacemos macetas en base a borra de café y viruta de madera. Mezclamos estos compuestos y hacemos una maceta, donde después de un proceso introducimos la semilla del hongo o la espora del hongo y ahí es donde empieza a crecer nuestro producto final. Fantástico. Ahí estamos viendo justamente lo de la madera, ¿no? ¿Esa madera dónde la consigues? ¿De carpintería o de dónde? Vamos de las barracas, barracas que tengan la madera sin tratar, madera que traen la ochoa en este caso. Entonces, estas barracas grandes que nos puedan dar gran cantidad de viruta a menor precio es lo que buscamos. Correcto. Entonces, es una mezcla entre viruta y café, ¿sí? Ese café que sería la basura, que ellos lo rescatan, que es material orgánico. Sobre esta base se empieza a trabajar el tema. Las esporas, las semillas, ¿eso cómo se consigue? Bueno, eso se necesita laboratorio. Antiguamente nosotros lo hacíamos desde casa con un laboratorio de la universidad, pero actualmente tenemos unos socios comerciales que están en Cochabamba que nos apoyan con la parte del laboratorio. Así podemos asegurar que todo esto es 100% seguro, es un hongo 100% comestible. Entonces, todo se maneja desde el laboratorio y continúa efectivamente la semilla. Ya en La Paz la sembramos y la producimos. Correcto. Hablaremos un poquito de tiempo y después hablamos un cachito de costos. De tiempos. Por ejemplo, para producir un hongo de estas características, ¿sí? O uno de esos más pequeñitos. Entre que pones la semilla y tienes el producto, ¿cuánto tiempo transcurre? Bueno, una vez que armamos la maceta, en 30 días esa maceta está lista para producir. Todavía no está lista, pero no está lista el producto final, pero está lista la maceta. Esa maceta tarda 15 días para ya dar el producto final. Entonces, en 45 días desde cero tenemos ya el producto final, que es el hongo. En cambio, la lechuga tarda 60 días, que es un producto que se considera veloz, pero el hongo le gana por mucho más. En menos de 40 días ya tienes hongos comestibles, por ejemplo. Correcto. ¿Y la lechuga, tú decías, 60 días? Lo normal es 60 días. Si tenemos buen clima y buenas condiciones, se puede adelantar un poco a 50 días, tal vez. De acuerdo. ¿En el caso de los tomates? En el caso de los tomates es un poco más extenso. La planta tiene que crecer tres meses y de ahí empieza a dar ya los tomates de manera semanal. Cada semana cosechamos una cierta cantidad durante casi un año, entonces hemos estado consumiendo estos tomates durante todo el invierno. Entonces nosotros hemos puesto un sistema de calefacción en nuestro invernadero para junto a esta tecnología producir incluso en invierno años redondos, que esa es la clave de esta tecnología. Correcto. Estoy ya pensando en un tema de negocio, ¿no? Pero yo me imagino debe haber mucha gente que quisiera esto como una suerte de terapia en la casa, ¿no es cierto? De producir tus propias verduras, tus propios alimentos. Además como una terapia, ¿no? No para hacer plata, sino para decir, me voy a dedicar a esto, ahora que de pronto ya no trabajo, ¿no? Ya me dedico a cuidar quizás a mis nietos o lo que fuere, voy a ocupar este espacio, ¿no es cierto? Entonces, algunas de las características que tiene que reunir el espacio para justamente producir, ya sean los hongos, ya sean los tomates o la lechuga, ¿qué características tiene que tener el lugar? Tú dijiste, 3x3 es la dimensión ideal, tiene que ser un lugar muy iluminado, un lugar con mucho calor, temperatura alta, húmedo, ¿qué sería lo necesario? Bueno, dependiendo cuánto queremos invertir en el espacio, si cumplimos, por ejemplo, las características básicas como tener suficiente luz solar, más de 4 horas de luz directo, por ejemplo, un espacio, tener agua disponible, una temperatura arriba de los 12 o 15 grados, se puede lograr producir estos alimentos, pero si invertimos más y más tecnologías, es incluso posible producir en un sótano o en containers o incluso la NASA ha probado estas tecnologías, para producir en el espacio, justamente. Entonces, dependiendo cuánto uno quiera invertir, cualquier espacio puede ser transformado en un centro para producir alimentos. Correcto, Félix. Tú has hablado de invertir. ¿De qué estamos hablando? Desde un emprendimiento chiquitito, digamos, para apenas abastecer a mi familia, digamos, para mandarme la parte con mis hijas, con mis hijos y regalarles de rato en rato una lechuga, unos tomates y decir, mira lo que hemos producido aquí en la casa, una cosa así. Lo más chiquitito, digamos, hasta lo más importante, que me imagino no debe tener límite, pero digo, ¿a partir de cuánto deberías planificar como inversión para llevar adelante este emprendimiento? Bueno, aquí estamos con tres productos diferentes, entonces, en un pequeño espacio hemos invertido bastante, hemos puesto relojes automáticos, hemos puesto tuberías, entonces, todo es automatizado, entonces, se ha invertido alrededor de, solo en el sistema de lechugas y de tomates, se invierte, dependiendo del material, entre 7 mil, 5 mil bolivianos, ¿no? En materiales, se puede reducir estos materiales y se deja de usar aluminio, se usa madera, pero ya reduce la vida útil de esta instalación. Entonces, la idea también es una inversión a largo plazo. Esto es totalmente familiar, entonces, nosotros tenemos incluso productos que nos sobra a la familia y ya podemos comercializarlos, ¿no? Entonces, en un espacio de 3x3 hemos logrado producir más de lo que necesitamos. Correcto, con una inversión de entre 5 y 7 mil bolivianos. Bolivianos, pero esto es todo tecnificado, entonces, funciona con el celular, yo puedo estar aquí mientras mi producción se está regando automáticamente. Fabuloso. Si fuese una cosita un poco más sencilla, digamos, ¿desde cuánto sería tu inversión? ¿Bajaría a cuánto? Bueno, incluso se puede empezar en un terreno baldío con una pala, picote y semillas, digamos. Se puede empezar de cero un huerto urbano y realmente con muy bajos costos y eso es lo que enseñamos en muchos talleres con el huerto La Cauta, pero también conforme uno va invirtiendo ya puede comprar madera, agrofil, hacer carpas solares y ya va subiendo la inversión dependiendo qué requiera uno o qué espacio tiene, qué patio tiene, si ya tiene el espacio para invertir también. Buenísimo. ¿Qué otros productos más se pueden elaborar o producir en este sistema? Bueno, en este mismo sistema podemos producir todas las variedades de lechugas y de hortalizas de hoja, espinacas, lechugas, acelgas, albahaca y en el otro sistema de tomates se puede producir todo lo que son hortalizas de fruto como el tomate, pepino y morrones, por ejemplo, que es lo principal. También se puede invertir, producir, perdón, en locotos y otras variedades de similares a estos frutos. Buenísimo, excelente. Oye, qué interesante, realmente está muy bueno. Ustedes pueden brindar, además de la capacitación, ¿no es cierto?, de enseñar a la gente cómo se trabaja, asesorarle, ¿no?, y decirle, mira, para esto que tú quieres, más o menos yo te diría que vayas por acá, etc. Eso que llaman asesoramiento, que también ustedes lo brindan. Efectivamente, con Cruz Verde La Paz nos dedicamos a hacer este tipo de proyectos. Estamos justamente trabajando en un nuevo huerto urbano que va a ser en un edificio en la parte superior del edificio, que ya tiene que abastecer a más familias. Entonces, estamos en ese proyecto y, bueno, para proyectos individuales les damos siempre una guía. Tenemos otro ingeniero que instala carpas solares para los que quieran invertir en este tipo de instalaciones. Entonces, tenemos un equipo que se dedica justo a ayudarles en estos temas. Buenísimo. Eso del edificio me pareció interesante. ¿Es un emprendimiento del edificio, de todos los copropietarios o cómo es la cosa? Bueno, hay un, más que un emprendimiento, es una nueva empresa, una empresa verde, Bob Constructora, por ejemplo, que está dedicando a la construcción de edificios verdes, edificios ecológicos. Y, bueno, estamos en un proyecto, ojalá se concrete, de que este edificio ecológico también tenga un huerto urbano dentro para sus propios vecinos. Buenísimo. Esto es ya una cosa planificada, pero digo, si ahorita, por ejemplo, alguien que nos está viendo dice, mirar el edificio, tenemos una terraza que no sirve para nada, ¿qué tal si la implementamos? Y, qué sé yo, entre los vecinos nos distribuimos algunas tareas y después comemos las verduras en el edificio. Sí, 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 es una gran idea, ¿no? Es la proyección a futuro que todos estos edificios y estas familias se familiaricen tanto con esto que ya sea normal tener un huerto en tu edificio en el piso de arriba, por ejemplo. Claro, buenísimo, excelente. Bien, la gente que esté interesada ahorita de, bueno, pues, contactarse contigo en principio para que les viendes algún asesoramiento, una idea, etcétera, o de pronto adquirir tus productos, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde se los encuentran ustedes? ¿Dónde están? Bueno, estamos en lo que es el WhatsApp o el celular, el 681-55248 y, bueno, en las redes sociales estamos como Cruz Verde La Paz y como Sello Verde La Paz. Sello Verde La Paz nos pueden llamar para hacerles deliveries de hongos y en Cruz Verde La Paz cualquier asesoramiento para consultas sobre huertos urbanos, talleres y otro tipo de tecnologías agrícolas. Buenísimo, ahí los estamos viendo justamente cuando recibieron esta distinción, este premio, ¿no? Y los ganadores fueron los hongos, me contabas. Sí, sí, justamente el proyecto de red de empleo con la Cámara Nacional de Industrias tenían este concurso de Ideas Verdes y tuvimos, bueno, el gusto de ganar el primer lugar, de recibir este apoyo para potenciar más la producción de hongos específicamente, por lo que era el tema de economía circular y economía verde. Buenísimo. Bueno, cuando el otro día decían, van a traer los hongos, ya te imaginarás, mucha gente empezó a decir, ¿pero acaso no son venenosos, no es peligroso, no te puede generar algún tipo de alergia? Y otros decían, ah, qué bueno, porque dicen que hay algunos que también te hacen alucinar, no sé qué historia, ¿no? ¿Qué es esto, básicamente, estos hongos? ¿Qué particulares tienen, básicamente? Bueno, los hongos son muy desconocidos aún a nivel mundial, recién se está empezando a emprender en este tipo de especie, porque ya no es ni planta ni animal. Entonces, el hongo tiene esta característica de transformar muchas variedades de desechos en algo comestible o en una medicina o en un veneno o en una droga alucinógena, en este caso. Entonces, nosotros tenemos que, por eso, ser muy selectivos con las variedades que vamos a cultivar, porque tienen que ser 100% seguras. En este caso, el hongo ostra se come a nivel mundial y no tiene una especie venenosa parecida. Entonces, hay otros hongos que pueden ser iguales, pero una es venenosa y la otra no. En este caso, el hongo ostra es 100% seguro y sus variedades y subvariedades de colores igual no tienen ningún compuesto peligroso y es por eso que tienen esas propiedades medicinales, que es lo que llama la atención de este hongo. ¿Medicinales para qué, por ejemplo? ¿Para qué tipo de enfermedad? Bueno, las principales son los antioxidantes y respecto a las propiedades medicinales principales, es que es antiviral y antibacterial. Entonces, el 2019 y 2018, después de un estudio que han hecho y con la llegada de la pandemia, el 2020 se potenció mucho el consumo de los hongos porque llega a reforzar el sistema inmune por las propiedades que tiene de antivirales. Entonces, ayuda incluso contra los resfríos y también ayuda a hacer un prebiótico que genera bacterias positivas en el estómago para digerir mejor. Buenísimo. No me van a perdonar si no te pregunto, por ejemplo, una bandejita de 200 miligramos, ¿cuánto cuesta? ¿El kilo? No sé cómo vende. La bandeja de 200 gramos está normalmente a 25 bolivianos. Ya. Si nosotros tenemos promociones de manera semanal, donde damos las bandejitas hasta en 20 bolivianos y se llevan 2, 3, dependiendo cuantas quieran, hasta en 20 bolivianos 200 gramos de hongos. Y para restaurantes ya tenemos precios especiales con delivery gratis, que ya es el kilo, ya vendemos por mil gramos y eso ya está a 90 bolivianos para los restaurantes. Buenísimo. Esto puede consumir niños, adultos, mayores, no hay ninguna restricción. Es un problema incluso para los niños para reforzar su sistema inmune y para las proteínas y a los adultos mayores para que no les caiga muy pesado en el estómago, porque la carne es mucho más difícil de digerir y el hongo es mucho más fácil, pero tiene la misma cantidad de proteína y, bueno, propiedades medicinales. Buenísimo. Ninguna contraindicación, diríamos. Ninguna, en absoluto. Lo único es siempre después de consumir gran cantidad de carne, uno le da sueño a ese tipo de efecto. Lo mismo es con los hongos. Si consumes gran cantidad de proteína, en este caso, te da un poquito de sueño, como cualquier platito después de comer cerdo o algo así, por la cantidad de proteína que tiene. Buenísimo. Excelente. Ahí está entonces. Muy interesante realmente la perspectiva de poder incorporar a tu alimentación estos nuevos productos y obviamente la posibilidad de que tú mismo los hagas, ¿no? Que parece que no tiene un grado de dificultad tan, tan, tan grande, ¿no es cierto? Esto no es imposible, ¿no? Alguien que más o menos tiene la voluntad de aprender esto lo puede hacer, no es necesario ser ingeniero. Claro que sí. Esto, bueno, la agricultura se practica desde nuestros inicios como humanidad. Ahora lo que estamos más bien tratando de enseñar es la tecnología para que puedan hacerlo el doble de producción, tener mayor cantidad de cosechas. Entonces, sí se puede aprender. Es bastante sencillo aprender las bases. Lo único que cada vez se complica más conforme quieras tener más volumen, ¿no? Obviamente, obviamente. Buenísimo. Bueno, Félix, oye, qué lindo, che. Realmente un emprendimiento muy interesante. Sui generis, diríamos. No, no sé si ya tienes competencia, porque ese es otro de los temas aquí en Bolivia que te va bien y de pronto aparecen como hongos, ¿no? Nunca mejor dicho, mucha competencia. No sé si es el caso tuyo, pero bueno, es una linda, linda iniciativa, muy interesante. Y, nada, pues, oye, felicitarte, agradecerte y, bueno, quizás para el final, pues, reiterar la vía de contacto contigo. Estás en redes sociales, tienes tu teléfono. Repetiremos una vez más, por favor. Claro que sí. Bueno, nos pueden comunicar, nos pueden contactar al 681-55-248 y estamos en las redes sociales como Cruz Verde La Paz y como Sello Verde La Paz en Facebook, Instagram y también ahora estamos con una nueva cuenta de TikTok como Cruz Verde La Paz. Buenísimo. Ahí está, entonces. Es Félix Miguel Angulo Subieta, el emprendedor que hoy estuvo con nosotros, sí, él tiene la marca comercial Sello Verde La Paz y es parte de Cruz Verde La Paz, ¿sí? Este grupo de personas que están trabajando en la producción y, además, sobre todo, en la orientación, en la posibilidad de que tú te prepares, aprendas a hacer este tipo de productos, este tipo de cultivo y, obviamente, pues ahí tengas la opción de también producir tus propios alimentos, ¿no? Parece un poco descabellado, pero es así de posible y de interesante. Agradecerte otra vez, Félix. Desearte mucho más éxito que el que has tenido hasta ahora y nos va a encantar, pues, más adelante volver a reunirnos para que nos hables de otros productos, de otros proyectos. Va a ser buenísimo. Claro que sí. Más bien, muchas gracias por el espacio y, bueno, feliz de poder compartir este tipo de nuevas tecnologías para que podamos asegurar y reforzar la seguridad alimentaria de la Ciudad de La Paz y, tal vez, a futuro de todo el país. Seguro. En el alto esto prende, ¿no? ¿O hay un problema con la altura? No, no, no. Más que todo con el frío, que hay que proteger más los ambientes, pero después igual. No más que eso. Buenísimo. Ahí está. Simplemente para cumplir. Bien, si tú tienes tu emprendimiento, ¿sí? Si tú eres una persona que, como Félix un día dijo, bueno, se acabó, hasta aquí trabajé, hasta aquí me dediqué a esto, ahora voy a emprender por este otro lado, pues, aquí tienes el espacio, ¿sí? Nos va a encantar que puedas ser el próximo en estar acá con nosotros para presentar tu producción. Sea lo que fuere, sean alimentos, sea ropa, sea algún artículo de limpieza, lo que tú tengas, lo que se te haya ocurrido y eso que está motivándote como emprendedor, pues, este es el espacio para que lo anuncies. No tenemos absolutamente ningún tipo de requerimiento. Este es un espacio totalmente libre, gratuito, en el que pueden participar los que así lo deseen. Lo único que tienen que hacer es, para coordinar la fecha, para cerrar la agenda, llamarnos a la línea de WhatsApp al 720-00867, 720-00867, nos hacen saber de qué se trata y, obviamente, cerramos una fecha para que estén acá, como hoy estuvo Félix, ¿sí? Cordialmente invitados todos. Vamos a cerrar. Qué bueno, ¿no? Esto de los ojos. ¿Cuál te gustó más, el grandote o el chiquito? Este grandote me impresiona, mira. Qué bárbaro. Y esto te lo puedes comer como carne. Te puedes hacer un anticucho, por ejemplo, como esto, ¿no? Sí, sí, sí. En la feria del anticucho había anticuchos de hongos, que era algo nuevo que han hecho este año. Y si quieres hacerte unas hamburguesas, por ejemplo, ¿puedes molerlo? Más que molerlo, hacerle el empanizado. Ah, el empanizado. Tipo milanesa. Tipo milanesas. Para hamburguesas nos piden los más grandes, justamente, para hacer pedazos como hamburguesas. Los ostras más grandes. Para pizzas nos piden los más pequeños. Qué bueno y qué interesante. Realmente espectacular, ¿sí? Ahí está. Vamos a reiterar el número, el 681-55-248. Lo llaman a Félix, ¿sí? Y se comen la próxima vez un churrasquito de hongo. ¿Qué tal es? ¿Ah? Está bueno. Gracias, Félix. Gracias. Un placer. Un gusto. Bien, vámonos a la pausa.